Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Nacho Eras, encantado de estar aquí con vosotros en este nuevo proyecto con otras cinco personas más en el que vamos a tratar de cubrir toda la actualidad de Sorare prácticamente a diario. Es un vídeo bastante interesante porque vienen nuevas competiciones en Sorare, ¿vale? Pero antes de nada recordar que si sois nuevos usuarios en Sorare y os registráis con el link ahí en la descripción vais a recibir una carta gratis tras pujar por cinco en el mercado, ¿vale? Aparte también vais a tener la posibilidad de entrar en nuestro Discord privado con un asesoramiento las 24 horas y con una comunidad que va creciendo y está funcionando muy bien, ¿vale? Al final vais a poder registraros con cualquier link que veáis en las redes sociales, en YouTube, pero al final, bueno, es lo que nosotros os ofrecemos. Creemos que está bastante bien y, bueno, queda a vuestra lección, ¿vale? Y, bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Sinceramente, muy buenas noticias para todos. Tengo aquí en pantalla compartiendo el calendario desde la Game Week 305 a la 307. Me sorprende porque siempre suelen ser cuatro Game Weeks, ¿vale? En este caso son tres. Creo que es porque la 308 hay para donde selecciones, ¿vale? Y, bueno, ¿qué hay de nuevo? Aquí tenemos competiciones especiales, ¿no? En las Game Weeks anteriores de la 301 a la 304 hemos tenido, si recordáis, Specialist tanto de Champions Europa tanto como en Challenger, ¿vale? En este caso Specialist en cuanto a regiones. Y ahora tenemos Specialist de competiciones, ¿vale? Como veis aquí en la 305 obviamente porque va a ser entre semana tenemos Specialist tanto de Champions League como de Europa League como de Conference League, ¿vale? Y en la 306 vamos a tener Specialist de la Liga Española, de la Bundesliga y de la Júpiter League, la Liga Belga. Me parece tremendo, la verdad. Ha habido mucha polémica y siempre nos hemos quejado de que las ballenas siempre ganaban, de que era muy difícil conseguir cartas. Pues, bueno, al final sacando nuevas competiciones creo que siempre nos vamos a tener que romper un poco la cabeza para saber dónde alineamos a nuestros jugadores y creo que es bueno para todos. Aparte, pues, nos va a aportar esa dosis extra de entretenimiento, ¿no? Y creo que es una muy buena noticia. Vale, al final, bueno, la Specialist va a mantener la misma norma de siempre. Dos jugadores de L15 de 40 o por debajo, un jugador máximo con un L15 de 60 o más y luego las otras dos restantes, ¿vale? Dos jugadores máximo por equipo. ¿Qué pasa? Que la Specialist Champions League pues vamos a tener que poner jugadores que juegue la Champions League, que en Europa League pues que juegue la Europa League y en Conference League pues igual. Y en el caso de las competiciones por países, pues en el de la Liga Española pues vamos a tener que competir con jugadores de la Liga, Bundesliga con los jugadores de Alemania y la Super League con los jugadores de la Liga Belga, ¿vale? Creo que es un abanico muy grande de competiciones y que, bueno, que nos hace ver que la plataforma puede desarrollarse por este lado de cara al futuro, ¿no? Y haber una reestructuración de las ligas. Creo que es muy, muy interesante. Antes de nada os quería comentar porque aquí veis que, bueno, aquí podéis clicar, 305, 306, 307, podéis clicar para ver los premios que dan, ¿vale? Pero es un poco complicado verlo, como veis. Entonces yo lo tengo anotado, los premios que van a dar a las nuevas competiciones para que sepáis un poco por dónde va, ¿vale? Es importante decir que estas nuevas Specialist solo van a estar en la escasez de limitadas, ¿vale? De momento solo van a estar en límite y por lo tanto los premios también van a ser limited, ¿vale? En el caso de la Specialist Champions League van a dar 7 tier 0 limited, 23 tier 1, 30 tier 2 y 90 tier 3. En la Specialist de Europa League van a dar 5 tier 0, 15 tier 1, 35 tier 2 y 95 tier 3. Y en la Conference League 3 tier 0, 7 tier 1, 40 tier 2 y 100 tier 3. Como podéis ver, en Champions League van a dar mejores premios que en Europa League y en Europa League van a dar mejores premios que en Conference, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo van a estar los premios repartidos. Y luego en el caso de las competiciones por liga, en la liga española y en la Bundesliga van a dar los mismos premios, ¿vale? Van a ser 6 tier 0, 22 tier 1, 70 tier 2 y 202 tier 3. En total 300 premios. Y en el caso de la Jupiler League de la Liga Belga van a dar un poquito menos, van a dar 3 tier 0, 10 tier 1, 77 tier 2 y 210 tier 3, ¿vale? Y bueno, creo que estas nuevas Specialists son muy muy top y que nos gustan a todos. Ya tendremos tiempo un poco para analizarlo a fondo. Y algo creo que hay que tener muy muy en cuenta antes de continuar es que yo no me volvería loco, ¿vale? O sea, no tendría una estrategia alrededor de estas competiciones o empezaría a comprar jugadores como loco. Creo que son competiciones para rellenar con los jugadores que tenemos y poco más. ¿Por qué? Porque son competiciones que no sabemos si vienen para quedarse, no sabemos la frecuencia en el caso de que se queden, si van a ser cada dos Game Weeks, cada cuatro. Entonces, calma, veremos cómo evoluciona todo, el feedback de la gente y bueno, en el futuro quizás si vemos que son competiciones fijas, pues ahí ya podemos un poco variar nuestra estrategia, ¿vale? El segundo punto no es nuevo. Al final hemos visto que el Underdog volvió a ser 45, ¿vale? Y aquí lo que dicen es que va a continuar, ¿vale? Así que vamos a poder seguir alineando en Underdog 50 y en Underdog 45. En la Specialist única, que es una liga que no jugamos casi nadie, ¿no? Pues van a permitir jugar con una súper rara. Y aquí en el punto 4, como veis, pues tenemos las Legends, ¿vale? Tanto la normal como la pro. Un poco polémico. ¿Por qué? Porque la regla de que solo un jugador por equipo va a desaparecer, ¿vale? Entonces yo tengo bastantes preguntas. No lo sé. Por ejemplo, se me ocurre. Vale. Baresi y Costa Curta. Son dos Legends que son del mismo equipo, del Milan. Si, por ejemplo, Tomori del Milan hace un 100 y nosotros ponemos a Baresi y a Costa Curta de extra, ¿qué vamos a tener? ¿Dos cienes? ¿Vale? Imaginaos, es que podríamos hacer hasta stack con Mainan, ¿vale? Y tenemos ahí una doble puntuación de gratis, ¿vale? No sé, sinceramente. O, por ejemplo, si ponemos a Laudrup y a Kimmich, si Kimmich hace un 100, tenemos otros dos cienes, ¿vale? No sé. A ver, sí que, por ejemplo, poner a Laudrup, que puntúa como el medio centro del Bayern, y poner a Beckenbauer, que puntúa como el defensa del Bayern, bueno, ¿vale? Pues puede ser porque son diferentes posiciones. Pero esa duplicidad en la puntuación, yo, sinceramente, si nos atenemos a las reglas que acaban de cambiar, sí se podría. Pero yo, a mí no me sorprendería que especificasen, ¿vale? Porque me parece, no sé, tener un equipo de, como he dicho antes, Mainan, Baresi, Costa Curta, luego le metes ahí a Kimmich y le metes a Ronaldo, por ejemplo, pues no sé, al final es que se convierte un SO1, prácticamente, ¿vale? Entonces, no sé, no sé qué os parece a vosotros, lo podéis dejar en comentarios. Creo que están retocando el tema de las legends, sobre todo, para el Mundial. Ya se preveía que, por ejemplo, en el caso de Beckenbauer y Schuster, imaginaos, llega el Mundial y no les puedes alinear a los dos juntos porque los dos juegan con Alemania, no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, yo creo que sí que puede ser positivo el tema de poner dos jugadores del mismo equipo, pero el tema de duplicar ahí posiciones me parece un poco polémico y ya veremos cómo evoluciona, ¿vale? Y nada, al final, estos son los cambios más notables en estas Game Weeks. Como digo, tenéis aquí en el blog todas las reglas, podéis fijaros también aquí, como os he dicho antes, en las tres Game Weeks los premios que dan y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!